Callejero Fino contó que le sacaron la pulsera electrónica y que recobró la libertad plena. Para mi hijo, para Yadiel, para mi abuela, para toda mi familia, para mis amigos, hoy es un día muy importante porque ya estoy en libertad y se viene un luna para, amigo. El 28. El cantante compartió unas sentidas palabras y se emocionó al comunicar que tras varios años había conseguido la libertad luego de estar cumpliendo prisión domiciliaria. Lo cierto es que recientemente el artista había conseguido cada vez más permisos para poder cumplir con sus compromisos laborales relacionados a la música y a los shows que venía realizando, pero mantenía consigo una tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos las 24 horas. Además de que las autorizaciones siempre eran avaladas por un juez. En ese sentido, anteriormente en una entrevista junto a Lesa, había mostrado precisamente la mencionada pulsera, con la cual la policía tenía su ubicación en tiempo real. Ah, esto la... Esto... La famosa pulsera. La pulsera. ¿Y qué suena? ¿Cuándo vos te vas del perímetro y no tenés permiso? Empieza a sonar la chicharra. Ahí dice todo tu nombre, todo. Sí, acá están todos mirados. Así que ya saben, ¡hagan caso! En referencia a esta situación también confirmó con un video especial, que sumado a esta noticia hará, a modo de festejo, un show en nada más ni nada menos que Luna Park. Cada uno de nosotros vinimos a este mundo con luz. La misma luz que alumbra la esquina, el barrio. Herito de la gente diciendo mi nombre, esas cosas que no se compran. Doy la gracia porque gracias a ustedes yo estoy donde estoy. Yo sé quién soy y a dónde voy. Yo soy mi única garantía de no fracasar en esta vida. Para mis amigos, para mi familia y los que día a día se suman a este movimiento. Del barrio para el barrio, desde el minuto cero, de menores a full. Mi libertad la escribo con pura sangre. Nos vemos todos en el Luna Park. ¿Vieron que no lo digas? Estoy acá con mi abogado. ¿Lo tiro? No banca. Amigo, ahí 11.000 personas. 11.000 personas, eh. Vean todos los vangalos, boludo. ¿Te van a dar un abrazo? Lo tiro, yo lo tiro, eh. ¿Gente? Nada, guacho. Primero que nada, quiero decir que mi mamá debe estar mirando, así que mami, te mando un beso enorme. Para Jessica también, para Chantal, para mi hijo, para Yadiel, para mi abuela, para toda mi familia, para mis amigos. Hoy es un día muy importante porque ya estoy en libertad y se viene un Luna Park, amigo. El 28, el 28 va en el Luna Park, amigo. Así que ya estamos en libertad y nada, lo quiero compartir con todos ustedes. Así que lo más probable es que ya me vean por todos lados. Y les prometo que vamos a bajar para todos lados, vamos a bajar para todos los barrios, vamos a bajar para todos los boliches. Vamos a hacer muchos eventos, se viene el barrio para el barrio, en todos los lugares que ustedes se imaginen. El 28 del 10, Luna Park. Además, en dicha publicación escribió lo siguiente. Libertad, se viene el show del año en el Luna Park. Nos vemos el 28 de octubre ahí. De esta manera Callejero Fino cumplió su condena y es un ciudadano libre en plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!